María Montessori revolucionó la educación con su llamado Método Montessori. Su enfoque se centraba en la libertad y el desarrollo individual de los más chicos, fomentando la creatividad y la curiosidad. Montessori creó ambientes de aprendizaje con mucha luz, abiertos, adaptados a las necesidades de los más chicos, donde la música, los libros, el arte y las experiencias multisensoriales son fundamentales. Su método se basa en la idea de que cada niña, cada niño son únicos y tienen derecho a desarrollarse a su propio ritmo. No se trata de un sistema basado en grados y años escolares, sino en el reconocimiento y promoción de los talentos individuales. Los profesores dentro de este método actúan como observadores, como guías que van fomentando la exploración y el juego como herramientas de aprendizaje. Montessori fundó la Casa de Iván Bini en 1907 y más tarde expandió su método a Estados Unidos, donde creó escuelas y estableció la American Montessori Association. Sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial tuvo que renunciar al apoyo de Benito Mussolini por los intentos de adoctrinamiento a los niños de parte de este dictador en la educación. La visión de la guerra y el adoctrinamiento eran incompatibles con los principios de libertad y creatividad de Montessori. Además de su revolucionario enfoque educativo, María Montessori también fue una activista por los derechos de las mujeres, abogó por la igualdad de género, defendió el derecho de las mujeres a trabajar, a votar, a educarse y también a decidir sobre sus propias vidas y se encargó de promover la educación sexual como una herramienta para liberar a las mujeres de las restricciones morales y puritanas impuestas por la sociedad. El legado de Montessori perduró a lo largo del tiempo con un renacimiento del interés en su método educativo basado en el desarrollo cognitivo de las niñas y de los niños y su enfoque resalta la importancia de cuestionar, razonar y aprender de forma independiente en contraposición a un sistema educativo tradicional basado en la repetición y en la memorización. Gracias. 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 Gracias.